Los presupuestos participativos 2018 están a la vuelta de la esquina. Te invitamos a participar votando por Mejorando Nuestros Baños de la Iglesia del Señor Organización, Agrupación Social y Cultural Los Tres Hebreros Vota B12 Para que este proyecto se convierta en realidad, tu voto es muy importante Presupuestos Participativos 2018 Municipalidad de Lautaro, más cerca de la gente